Muy bien, hola, buenos días, ¿cómo están? Una vez más, la tertulia de Ashtanga Yoga, que gusto tenerlos acá. Es la verdad una alegría inmensa ver siempre caras interesadas en esta maravillosa práctica, personas que vienen a compartir sus experiencias, a aprender y a dar, como todos nosotros. Hoy el invitado es mi maestro, que es una tertulia especial para mí, Pedro Rubio. Pedro es profesor autorizado nivel 2 por Sharad Llois. Pedro tiene 11 años enseñando todos los días de su vida a Ashtanga Yoga, excepto obviamente los días de luna, pero igual siempre enseño. Porque hasta yo, como yo le digo siempre, hasta fuera del mat enseña. Bienvenido Pedro, ¿cómo estás? Buen día a todos, muchas gracias a Miguel por la invitación acá a conversar un poquito todos. Y bueno, les invito, como dijo Miguel, no es una entrevista, es más como un conversatorio. Entonces siéntanse libres si por ahí tienen consultas, dudas, como las pueden ir dando. Y al final igual también podemos dar un pequeño espacio para una ronda de preguntas, ¿no? Al final. Sí, claro que sí. A su vez, si es que después, porque yo sé que a veces me pasa a mis seguidos, ¿no? Durante el día, durante la tarde, a veces vienen recuerdos de lo que escuchas, ¿no? En talleres, y te viene alguna duda, pues le escriben a Miguel. O directamente a ti, Pedro. Con todo gusto, la cuenta de Instagram de Pedro está en el flyer que yo envío con invitación a la tertulia, ¿no? Si alguien no lo conoce, si alguien no lo sigue, le recomiendo. Es muy buena cuenta. Muy bien, como siempre agradecemos, y las personas que están presentes pueden prender sus cámaras. Siempre es bienvenido, siempre es mejor ver caritas y no cajitas negras con los nombres. Pedro, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por tu tiempo. Hoy día de luna nueva, día que nos toca descansar de posturas físicas, quería yo invitarte y conversar sobre la diferencia entre practicar presencialmente y tener una práctica online, ¿no? Yo he tenido la suerte, digamos, el regalo de la vida de practicar contigo presencialmente muchos años y online ahora, aunque hacemos un tema de híbrido y alguna vez he ido a practicar contigo también ahora en pandemia, pero en general practiqué tres, cuatro, cinco años contigo presencialmente y ahora ya va uno y medio, casi dos, de online, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero que esta conversación sea una suerte de posturas o puntos de vista desde el lado del practicante y también desde el lado del profesor, ¿no es cierto? Acá, no solo Pedro, sino hay otras personas que nos están escuchando, nos están viendo, que también son profes de Ashtanga. Entonces, también si pueden participar y decir qué diferencia han encontrado, qué disfrutan más, y fuera de decir, no, es que presencial es mejor y siempre será mejor, y claro, eso lo sabemos, también es cuestión de sacarle el provecho y de encontrar beneficios a ambas situaciones, ¿no? Entonces, partamos de eso como que es el tema principal. Pedro, ¿cómo fue? Llega pandemia, a todos nos saca del cuadro, nos nubla un poco, ¿y cómo es que tú dices, ok, esto es así, vamos por online, llega la clase online, ¿cómo te sientes? Cuéntanos un poquito internamente cómo lo manejaste, cómo comenzaron esas clases online. Bueno, creo que nunca creí o se me cruzó por la cabeza enseñar clases online para comenzar, ¿no? Antes de seguir, me llama la séptima serie un segundito. Ok, yo continúo. Pedro tiene dos hijos chicos maravillosos que están con él, y así que él tiene que estar ahí viéndolos, y supongo que ha tenido una pequeña emergencia. Repito, por favor, si las personas que no tienen la cámara prendida la pueden prender, sería genial. Si por algún motivo no pueden. Cuando tú hablas, se escucha como un sonidito así como, no sé si todos lo oyen, es como una cosita chiqui, 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 como que estás chocando tu micrófono con algo, digo, no sé para qué, si quieres chequear. Dale, Pedro. Ya, a ver, sí. Sí, está bien. Los fines de semana estoy en la séptima serie más trabajo. Bueno, sí, yo creo que ningún profesor de yoga, hasta antes de pandemia, o ciertamente no hubiese ninguno, porque ya, ya habían algunos, ¿no? Porque en YouTube mucha gente ya colgaba videos, tutoriales, y uno podía aprender yoga desde esa plataforma. La diferencia es que en la pandemia, que nadie imaginaba que iba a durar tanto tiempo, iba a trascender y de alguna forma buscar la forma de continuar, ¿no? Porque igual, como sabemos, el yoga es una ciencia que fue creada para traer bienestar, físico, mental, espiritual, ¿no? Entonces, es energía, ¿correcto? Es como despertar esta energía que tenemos todos, de ser felices, ¿no? Que en realidad ese es el propósito de la práctica, ser feliz, ¿no? Y eso es amor, ¿no? Yo siempre viven mis alumnos, como que las dos emociones que mueven el mundo es el amor y el odio, en realidad, el miedo, ¿no? El miedo y el amor son los dos sentimientos que nos hacen siempre transformar, cambiar, ¿no? Que es la constante. Entonces, una vez que comenzó la pandemia y vimos que realmente se iba a quedar por un tiempo, ¿no? Porque al comienzo dije, bueno, vacaciones, ¿no? Como forzadas. Nadie puede salir de casa, es esto, es como ya, ¿no? Vacaciones, no caen mal, ¿no? Y a su vez también, la práctica de la ashtanga siempre nos preparó para esto, ¿no? Como yo siempre elijo a los alumnos, como que llegó el momento, ¿no? Como que el maizo, la práctica, te prepara para que tú puedas hacerla en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿no? Si te vas de viaje, si el profesor no está. Entonces, era la mejor prueba, ¿no? La pandemia. Pero después siempre es como que la energía del grupo, Entonces, la energía del grupo es distinta, ¿no? Entonces, como en todo, ¿no? Eso me hizo acordar a mi papá, a mi abuelo, que siempre dicen, en mis tiempos las cosas eran mejores, ¿no? En mi tiempo, ¿no? Porque siempre hay como, hay una forma de comparar. Te estoy diciendo que solo cocines la clara. Que la clara cruz es fea. Perdón, voy a silenciar el micrófono. Bueno, y como eso, en gustos y colores, hay para todos, ¿correcto? Pero siempre ha habido presencial, y como que siempre fue lo que sabíamos, lo que aprendimos. Dentro de lo presencial, igual mucha gente tenía miedo de ir presencial por diferentes formas, ¿no? Y por eso siempre existieron igual libros y tutoriales en YouTube, ¿no? Entonces, a la hora de la pandemia es como que todos realmente nos vimos abrumados y se abrió la oportunidad, ¿no? De las plataformas, ¿no? Ashtang es una práctica como que muy física y con ajustes y como que es como presencial, se puede decir. Como que mucha gente, muchos profesores dijeron, no, o sea, hasta que no se pueda presencial, no daré clases. Y yo creo que, dentro de todo, yo creo que siempre hay que ver lo positivo, ¿no? Como que todo el mundo, podemos enfocarnos en lo negativo de algo, pero también el yoga nos ha enseñado siempre como a buscar la solución y a trascender. Y las clases online han dado una gran oportunidad, ¿no? Yo personalmente siento que ha sido todo un reto, porque para comenzar en mis clases, como profesor, siempre he estado de pie y moviéndome y en movimiento. Y acá era como mi vida, como estoy ahorita, sentado, mirando la pantalla, ¿no? Y eso ya era un cambio, ¿no? Como que terminaba las clases y necesitaba una siesta, ¿no? Como que sentía, claro, cansado porque es como que estás ahí, ¿no? Lo otro es que uno empieza, si uno quiere compartir, ¿no? Acá yo sé que hay varios profesores, ¿no? O quiere aprender, ¿no? Es como que ya hay esa energía recíproca, es como que facilita de todas formas, ¿no? Yo antes de pandemia realmente me sentía un uga uga, como dicen acá en Perú, como tecnología, solo lo básico. Y después de esto es como que empezar a meter clases, tutoriales, ¿no? Y ver la forma de cómo poder ayudar, ¿no? Justamente es un servicio lo que brindamos. Entonces es una forma de poder ayudar a las personas, por más que estén, ¿no? Al otro lado de la pantalla. Me dan ganas de meterme a la pantalla y no puedo, entonces tengo que buscar la forma de conseguir que esa persona entienda lo que queremos que haga. Sí, de hecho, pues es diferente, ¿no? Y al principio, como nunca se ha hecho, pues puede parecer más complicado. Quizá con la práctica, como todo en la vida, comienza a ser algo más simple, más sencillo, más fácil de manejar. Pero yo siempre me preguntaba y te lo preguntaba a ti cuando comenzamos, ¿no? Esa conexión emocional que uno tiene, profesor-alumno, que en una clase presencial, pues era más fácil. O sea, eso ya se logró, creo yo, ¿no? O sea, si es que sí existe digitalmente, virtualmente, si lo logras al final. Sí, yo creo que sí. Y un claro ejemplo es, me acuerdo yo de chico, bien chico, ya tengo 40 años, y mi familia es de Tacna, y recuerdo que en esa época había telegrama. Mi abuela enviaba un telegrama acá a mi familia, a mi mamá, a mis hermanas. Ir ahí, ir a la oficina y recoger un telegrama y leerlo y sentir esa energía, ¿no? O recibir una carta, una postal, ¿no? Y, o no, o recibir una llamada, y es como que sientes toda esta emoción, toda esa conexión, ¿no? Y hoy en día, inclusive, es esto. Podemos conversar, vernos, ¿no? Interactuar, es como, la conexión está, y es siempre estado ahí. Yo creo que es, es, cómo te predispones, ¿no? Si estás dispuesto a recibirlo, ¿no? Y a entregarlo a su vez, ¿no? Entonces, energéticamente, la energía trasciende a todos lados, ¿no? Yo creo que en ese sentido no hay que dudarlo, ¿no? Porque sí se puede lograr una conexión. Pedro, ¿y cuáles eran las principales sugerencias o argumentos que tú utilizabas, digamos, para que esta persona que rechazaba la parte tecnológica, ¿no? Porque lo normal, lo que siempre, pero lo que nos pasó, de repente, al 90% o más de las personas es, así como tú nunca te imaginaste que ibas a editar online, esa persona nunca se imaginó que iba a practicar online, ¿no? Entonces, oye, no, yo no, no, online yo no. ¿Cómo fue esa conversación? Claro, cada uno de nosotros nos fuimos dando cuenta, como tú dices, que esto duraba más de lo pensado, entonces, bueno, había que hacer algo, ¿no? Pero si tú le puedes recomendar, por ejemplo, a las personas que están acá, ¿cuáles son esas sugerencias para meterse a una clase online o para decirle a un alumno, esto entra por tal y tal motivo, ¿no? O sea, igual es, ¿cuáles son tus sugerencias normalmente para eso? Yo soy muy sencillo, muy razonable, a su vez, ¿no? Porque realmente siento que igual ya somos todos adultos, ¿no? Igual, inclusive, con mis hijos, ¿no? Como que dentro de todo, yo sé que la conciencia que tenemos, sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Y a veces nos gusta patalear, ¿no? A veces nos gusta como que queremos las cosas como nosotros las queremos, pero la vida a veces no se da así, ¿no? Entonces, realmente yo simplemente les digo, es la forma. Realmente si alguien me dice, como que quiero presencial, pero no se puede, y eso ha sido antes, ¿no? Porque a veces, no sé, alguien me dice, ¿por qué no haces un horario a la una de la tarde? Y yo ese horario nunca lo doy, es como que no, si quieres practicar conmigo, es mi horario y ahí está. O sea, así me llores, así me digas, por favor. O sea, es como que es muy sencillo, ¿no? Y con lo del digital ha sido igual, mucha gente se ha resistido, ¿no? En el caso de personas que ya no practicaban, que tenían una práctica, ¿no? Y que dejaron de practicar por la pandemia y se resistieron a comenzar por la práctica y dijeron, no, voy a esperar a que regrese con presencial, pues yo solo les digo, pues sigan practicando, igual la práctica siempre está ahí contigo, ¿no? Y ya está, ¿no? Ahora, para personas que, yo siento que igual siempre las personas que nunca han hecho yoga o ya han comenzado, están más predispuestas, ¿no? Cuando tienen ese estímulo de comenzar una práctica, ¿no? Es porque no tienen referencia, ¿no? Como milagros, ¿no? Y ya todavía no tienen una práctica presencial, han comenzado online y me imagino que, ¿no? Está súper bien, se han pasado los meses y sigue ahí, y es porque le gusta, se siente el bienestar, que es la idea, ¿no? Porque el yoga es crear bienestar, entonces se siente bienestar. Entonces, imagínate cuando ha dado una clase presencial, pues, ¿no? Va a estar contentísima, ¿no? Pero a su vez, hay que ser realista, ¿no? Como que... Yo tengo muchísimos alumnos que, pre-pandemia, venían dos, tres veces a la semana a practicar por temas de tiempos, horarios, ¿no? Porque tenían hijos y tenían cosas a hacer, pero hacían el esfuerzo de ir dos, tres días, ¿no? Y ahora se conectan todos los días. Y ellos están felices, ¿no? Y es más, me dicen, por favor, nunca cierres el virtual. Porque, ¿no? Y han tenido la experiencia presencial, y es cierto que no es lo mismo. Pero en el caso de ellos, pues, se acomoda al ritmo de su vida, ¿no? Y de cierta forma u otra, el yoga siempre ha sido así. Yo siempre les he dicho, porque todo el mundo, ¿no? Es como que no hay escuela, no hay profesor, ¿no? Y yo veo a mi profesor una vez cada dos años, dos, tres meses, y después vengo y practico solo. Me encantaría mudarme a Maison, pero realísticamente no es así, ¿no? Es la motivación de la práctica en sí, ¿no? Hoy en día ya se han abierto, ¿no? En Argentina yo también creo que ya hay presencial, entonces como... Ahora tengo personas que vienen una vez a la semana presencial, después se conectan online, o vienen todos, y online, hay como un mix, ¿no? Tengo personas que todavía solo están virtual por temas de, ¿no? De tiempos, porque tienen hijos en la casa, todo el día no pueden salir, o simplemente, ¿no? Les va bien y no sienten esa necesidad, porque justamente, ¿no? Es sentir a veces, cuando tenemos como comparación, nos da esa nostalgia y como queremos volver, ¿no? Ahora el Maison para mí siempre ha sido una práctica que te invita al desapego, ¿no? Te da el poder, ¿no? Y eso para mí es genial, es como crear independencia, ¿no? Creemos alumnos o personas practicantes independientes, ¿no? Que fácilmente puedan hacer su práctica en cualquier lugar. Siempre es rico practicar con tu profesor o en grupo, pero no es solo eso. O sea, si no practico en grupo o no practico, no. O sea, tienes para escoger. Y eso, eso me parece lo más increíble de la práctica, ¿no? Poder pasar la vida en solo, o en grupo, o virtual, ¿no? Es como tienes mucho más rango de posibilidades para estar bien, ¿no? Sí, esa, bueno, es la maravilla también de practicar ashtanga, ¿no? Que tenemos una rutina, una serie que la hacemos día tras día y la podemos hacer por nuestra cuenta, digamos, como fue al principio, ¿no? Cuando recién comenzó la pandemia, que todavía no habían organizado los profesores sus clases, qué sé yo. ¿Tú crees, Pedro, que al final esto va a ser algo híbrido? O sea, va a quedar así, tus planes son por el momento seguir ahí, seguir haciendo híbrido, presencial y online. Porque como tú dices, incluso en las ciudades, ¿no? Lima, donde nosotros estamos, es una ciudad muy grande, ¿no? Y hay gente incluso en Lima que no podía ir al Chala porque vivía lejos y trabajaba lejos de esa zona, ¿no? Y ahora, a pesar de estar en la misma ciudad, prefiere estar en online porque presencialmente se toma una hora y media, dos horas, de repente, llegar con el tráfico limeño, ¿no? Entonces, por ejemplo, y mi caso también, digo, por temas de horarios, de responsabilidades, qué sé yo, se puede practicar en casa, online, y una vez a la semana o dos ir a presencial, ¿no? ¿Tú crees que eso va a ir quedando así o crees que va a volver a la normalidad anterior? Yo creo que va a quedar, ¿no? Yo creo que es algo que ya ha venido a quedarse y para bien, o sea, yo siento que igual dentro de todo es algo positivo, ¿no? Yo una vez al mes, también como estamos haciendo ahora, me junto con varios amigos que son profesores que conocí en Mysore y nos juntamos y conversamos y es increíble, increíble. La verdad es que la pasamos súper bien, conversamos y es algo que incluso ya existía porque todo el mundo tenía Skype y todo, pero sin embargo no había ese incentivo, no había esa motivación. ¿Cuándo hacías Skype? Muy poco, solo para trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que este sistema híbrido ya está aquí, ya se va a quedar. Y además que en vez de pensar como al principio que hemos perdido, la verdad es que hemos ganado mucho también, ¿no? Porque yo veo acá caras maravillosas que no hubiese conocido de repente si no hubiese sido por esto, ¿no? O incluso yo pensando, por ejemplo, Pedro, en tus clases, tú tienes ahí tu, yo le digo, yo te digo en broma, club de fans, pero tú tienes tus alumnos muy fuertes en Costa Rica y en Chile, por ejemplo, que ellos esperaban tu viaje anual para practicar contigo y ahora practican contigo todos los días. Sí, eso es cierto, eso es muy cierto, sí. Y alegre, ¿sabes qué? Porque es como cuando viajas y conoces a esa gente y es como que esta energía, ¿no? Y ahora es como que los ves y conversas, es increíble, ¿no? Este año estuve en marzo en Costa Rica, el año pasado se canceló por la pandemia, pero se puede ir en marzo. Y vi personas por primera vez, ¿no? Y qué me ha pasado acá también, como personas que han comenzado la práctica conmigo, virtual, ¿no? Y de pronto los conozco físicamente, pero en todos esos encuentros, igual cuando los he visto no es como que un... Porque igual es como que energéticamente, igual ya nos hemos conocido como si nos viéramos todos los días, solo que con el abrazo, ¿no? Y es increíble, ¿no? Yo creo que dentro de toda la pandemia ha traído muy buenas cosas, ¿no? Fuera de eso es eso, no puedo dictar. Estoy acá con mis hijos aquí, los puedo ver, están acá tranquilos en casa, y yo no tengo que salir de casa, ausentarme unas horas, ¿no? Y por eso a mí también me encanta, ¿no? Y a ellos también, porque lo ven a papá acá, no se tiene que ir, ¿no? Es como que... Es como que en todos los aspectos se gana. Siempre va a haber, obviamente, personas que van a decir que no. Eso siempre va a haber, ¿no? Pero yo creo que dentro de todo es... A menos como estudiantes y como profesores tenemos que tener claro qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, y ahí puede diferir. Y estar bien con eso, ¿no? Es como si yo quiero tener clases de cocina, ¿no? Y digo, quiero tener clases de cocina, no sé, tailandés, pero las quiero hacer presencial. Y lo tengo claro, no sé, quiero presencial. Entonces, busco, ¿no? Y de repente hay 10 en dos meses online, pero hay uno presencial en cinco meses, y es realmente lo que quiero, pues espero, ¿no? Entonces, yo creo que es decisión personal, ¿no? Por eso cuando me decías que les digo a los alumnos, es como que yo les digo lo que propongo, lo que tengo, y el que quiere, y le va bien con lo que es su necesidad, pues bien, ¿no? Este, es así de simple, ¿no? Sí, pero igual siempre queremos, pues, una palabrita de aliento, algo que te digan, oye, ah, más que es lo mismo, no va a haber tanto cambio, ¿no? O anímate, pruébalo. Yo, por ejemplo, cuando yo comencé a editar las clases online, un montón de gente, muchísima gente, porque, a ver, el 99 o 95% de las personas que llegaron a mis clases en pandemia, era, nunca había, nunca antes habían estado en una clase de ashtang presencial, o sea, casi todos son nativos online, digamos. Y siempre era, no, pero eso online no se puede, no, online no, yo no soy online, yo no, virtual no, eso era siempre, ¿no? Entonces, yo lo que les decía era, claro, prueba y mira, ¿no? Mira cómo te sientes, y claro, te vas dando cuenta que sí, pues que sí, que sí te sientes bien, ¿no? Yo no sé si alguien, además de Pedro y yo que estamos conversando, se anima a decir alguna diferencia entre lo que fue, lo que era una clase presencial y un online, para dictar, para escucharla. Yo, la verdad es que no sentí mucha diferencia. A ver, ¿cuáles son las diferencias que yo veía? Bueno, por ejemplo, que a mí me gusta mucho aprender, ¿no es cierto? Soy como una esponja. Entonces, yo miraba, cuando yo estaba en un charla presencial, yo miraba, no solamente me concentré en mi práctica, que es lo más importante, pero igual, miraba a la persona que estaba a mi costado, porque ya sabía que iba a ser tal postura, y yo quería ir aprendiéndola. O en mi caso, como yo siempre digo, le sacaba el jugo a Pedro, y siempre estaba yo atento a los ajustes de él, ¿no? A las recomendaciones, a otras personas, todo, porque yo quería seguir aprendiendo. Eso me lo perdí, ¿no? Eso me lo perdí, ya no lo tenía en una clase online. Pero luego, claro, dices, ok, pero, ¿qué estoy ganando? No estoy ganando muchísimas cosas, puedo hacer en la comodidad de mi casa, a veces en la incomodidad de la casa, porque dependiendo de cómo estemos en casa, un día u otro, pues no tenemos el calor humano, ¿no? Que tenemos, ese era otro tema. Nosotros aquí en invierno, tenemos un invierno medio frío, medio, ¿no? Y calentar el cuerpo para hacer la clase no es tan bonito. Y abro una pregunta, a ver a todos, a ver quién me responde. ¿Cómo le fue con la fuerza de voluntad para pasar de una presencial a un online? ¿No? Porque ya, yo siempre digo, ya la voluntad máxima es cuando no estoy profe en vivo y tú tienes que presentarle play al video de YouTube y comenzar a hacer. ¿No? Eso ya es voluntad máxima para mí. Pero luego tienes el que sí, a las nueve me tengo que conectar a la clase porque está online mi profe, ¿no? ¿Cómo le fue con la voluntad? ¿Fue más difícil entrar a una clase online que ir físicamente a un charla cuando comenzó la pandemia o no? ¿Alguien se anima a responder? Tampoco todos a la vez, ¿ah? Yo creo que Noah va a decirte que le fue más difícil ver sus clases, ¿no? Sí, Noah nos va a contar sobre su colegio. Sí, Alicia. Y sí, era más difícil porque dependía de la voluntad y todo era esfuerzo porque en la clase se generaba, como vos decís, esa buena energía que uno estaba acostumbrado y aunque cada uno hacía su práctica, uno veía al otro y la voluntad del otro generaba en uno también un poco de voluntad de trabajo. Online es uno solo el que decide y bueno, yo que estaba empezando no sabía si hacía bien o mal porque éramos varios online entonces no era personalizado y es más difícil pero se generó igual, ¿no? Se genera igual la energía. Sí, claro. Somos al final animales de costumbre. De costumbre, sí. Pero claro, siempre romper la inercia va a ser lo más difícil. Es difícil. Cambiar es difícil, cambiar el modo, ¿no es cierto? Uno está acostumbrado a ir y ya toda la mente está en eso. Y bueno, estar en casa y como vos decís, a lo mejor hay ruido, hay otras situaciones que uno tiene que acomodar, ¿no? Sí, claro. No tiene la inercia. Y la voluntad. Yo creo que la voluntad nos juega mucho. Sí, claro. Al final no sobrevivirán ni los más fuertes ni los más inteligentes ni los que más se adapten a los cambios. Exacto. Gracias. Bueno, yo como Alicia también me, o sea, no me cuesta pararme en el mar porque es como, como, si no me paro es como si estuviera pecando, que algo me falta. Ya tengo, aunque haga solamente los saludos al sol, como Pedro me decía, pero lo que sí me cuesta es el esfuerzo en las posturas porque soy floja. Entonces, este, cuando iba al shala Pedro Susana, cinco, Susana agarra, ¿no? Sierra, ¿no? Esas cosas sí que creo que me he inventado un nuevo estilo de ashtanga y como estoy sola, practico sola, como que me, no hago perfectas las posturas sino a lo que sea mi comodidad. En lugar de cogerme el puño, por ejemplo, me cojo los deditos, cosas así, me quedo más tiempo en las posturas que me gustan, menos en las que me incomodan, esas cosas. Eso sí, sí me ha costado hasta que el otro día Miguel me corrigió y este, y me di cuenta que me había inventado otra cosa que no era ashtanga lo que yo hacía, ¿no? Pero eso es, eso es lo que más me costó el esfuerzo en cada postura, a mí personalmente, ¿no? En no exigirme tanto. Gracias, Sue. No, eso de postura perfecta, no, sino el nivel de esfuerzo, ¿no? Yo le dije a Sue que había inventado un, más o menos era un ashtangin yoga, ¿no? Porque era la serie de posturas pero ahí entraba la postura y era, ajá, qué rico, acá la postura. Oye, pero ¿por qué no la muñeca si tú llegabas a la muñeca? No, no, entonces ahí era eso, claro, y lo que dice ella sí, sí, lo puedo también yo asimilar, ¿no? que como no tengo al profe ahí, pues no llevo al esfuerzo suficiente, que también, Pedro, no sé, corréjeme, depende del, del ideal, de las ganas de cada alumno, de la forma de ser, pero también de lo que quiere, ¿no? Porque no todo tiene que ser esfuerzo todos los días. Bueno, eso sí es un balance, pero por cierto, ahí virtualmente igual uno puede ver, o sea, yo sí noto a los alumnos, por más que estén lejos, no doy cuenta cuando están flojeando, ¿no? O más bien al contrario, porque los extremos, o cuando se están empujando demasiado, eso sí se nota, por más que no pueda escuchar quizás las respiraciones, que es lo que más sentía, igual uno puede ver la energía, y bueno, conociendo poco a poco más la persona, obviamente, también, ¿no? Sí. Y al final, cada uno está dentro de su conciencia también, ¿no? Que eso yo siempre decía, porque igual es como que cuando uno practica solo, uno mismo su propio maestro, ¿no? Uno, su propio juez, entonces uno tiene que realmente tener, ¿no? Ser bien consciente de qué es lo que realmente necesitamos ese día, ¿no? Y no dejarse llevar por la mente, que a veces no busca lo que realmente es lo mejor para nosotros, simplemente, por eso, pratejaran, ¿no? Pratejaran en la ashtanga, que es el control de los sentidos, estos sentidos que a veces nos llevan más hacia el placer, pero no hacia lo que realmente necesitamos, ¿no? Sí, yo siempre recuerdo cuando practico en casa, lo de que esa postura que no quieres que lleve, o esa, la que más flojera te da, es la que más necesitas hoy, ¿no? Por algo es que no la quieres, y claro, el tema de Sue, ella lo dice porque ella no está practicando con profe, ¿no? Ella practica online, ella tiene una práctica disciplinada, siempre, todos los días, pero, por supuesto, en casa, pero sin profe, que la mire y le diga, oye, esfuérzate un poquito más, ¿no? Pero en fin, sí, este mundo, que bueno, que ya va a quedar así, creo yo, como tú bien dices, Pedro, de un tanto híbrido de algunas clases online, de algunas clases presenciales, yo sé que el objetivo no es que la postura física sea la nuestro ideal máximo, ¿no? Pero igual siempre queremos ir mejorando, porque al final mejorar en nuestra flexibilidad, en nuestra fortaleza, mejorar en la forma como manejamos el cuerpo va a mejorar nuestra mente, nuestro control de mente, nuestra vida, nuestra felicidad, etcétera. Y eso, sí, lamentablemente, yo creo que presencial es como un avance más rápido, digamos, el ajuste físico ayuda muchísimo a ese avance en la flexibilidad, o tú no lo consideras tan importante. Es cierto que si uno recibe ajustes físicos, puede ser que el progreso físico sea más avanzado, más rápido. La séptima serie. Sí, la séptima serie. Acá lo contamos. Para los ashtanguis un poquito nuevos, ahí está, no va a llevar, qué lindos. Para los ashtanguis un poquitín nuevos, Ashtanga tiene siete series, las seis primeras series son físicas, la séptima serie es la familia. Y no tiene feriado. No tiene ni luna nueva, ni luna llena, ni feriado. La séptima serie todos los días. Bueno, entonces, es cierto que el físico te puede ayudar, ¿no? pero, 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 a su vez, yo personalmente, pero, a su vez, como yo les decía, yo iba donde mi maestro, bueno, como milagro, yo viví en Miami siete años, ahí comencé con el ashtanga, y cuando me vine a Perú no había ashtanga y estaba un poco como, ¿qué voy a hacer? ¿no? Tan lejos de un profesor, no hay profesor, ¿no? Como me estresé, porque estaba acostumbrado a recibir, ¿no? ajustes todos los días, y notaba, obviamente, ¿no? el avance físico con la ayuda, con los ajustes, ¿no? Pero, a su vez, en este tiempo, hace que, que disfrute más, cada ajuste, cada vez que recibo un ajuste, es como que lo máximo, es como que aprendo a valorar, ¿no? Calidad más que cantidad, ¿no? Claro. O sea, si tuviera, si tuviera un maestro aquí, sin duda, estaría ahí todos los días, o sea, eso no, lo digo claro, ¿no? Y es por eso, también, que traigo maestros, ¿no? Al año, pido un par de maestros, estuvo Taylor hace un mes, y se quedó acá una semana, y todos los días, nos ajustábamos entre los dos, porque él también, porque el viaje, no lo ajustan, entonces, era como que nos ajustábamos a los dos, ¿no? Nos dábamos feedback, y eso es rico, es maravilloso, ¿no? Claro. Entonces, siento que disfruté la etapa que me ajustaban todos los días, y después, porque cuando me ajustaban Marichasana de todos los días, me acuerdo ahí, en Miami Life Center, o sea, era un sufrimiento, todos los días, yo ya sabía que me iban a ajustar, y que mi corazón empezaba a latero, Marichasana de, ya mi corazón ya estaba, ¿no? Ya sabía lo que se venía. Ceci, algo parecido fue contigo, me parece, en Balcarce, cuando tú, en Balcarce, no tienes profesor de Ashtanga, o si, tú conoces Ashtanga online. Sí, en realidad yo empecé con una chica que estaba empezando, presencial, pero, y hay en Mar del Plata, que es una ciudad que está cerca, porque yo vivo, es una ciudad chiquitita, con un pueblo, y en Mar del Plata sí hay, hay ya, no sé, si yo he ido, pero acá no, no hay, así que, sí, con la pandemia, se me acercó, a poder tener una práctica, con un profesor, se me vino. Claro, buenísimo. Sí, claro, y al final, como dice Pedro, pues, se disfruta más, ¿no? Porque si va a su, a su maestro cada dos años, bueno, va a disfrutar el ajuste, y va, y, y la, y los dos o tres meses que pasas con tu maestro, te tiene que durar la motivación, tienes que acumular motivación para los siguientes 12, 24 meses. Sí, igual dentro de todo, igual es, igual, recuerden que los ajustes, ¿no? Porque eso también pasa, cuando, cuando he viajado a Maiso, o todo el mundo, ¿no? No te ajustan en todas, porque te van a ajustar en las que necesitas realmente, ¿no? Entonces, el ajuste siempre es una guía hacia donde tienes que ir, ¿no? Entonces, ahí a veces también, podemos volvernos menos, un poco dependientes, ¿no? Porque yo, eso es lo que me pasó hoy cuando vine, y estaba acostumbrado a que me ajusten todos los días, y de pronto, ¿no? Es como que, ¿no? Como, no voy a decir una adicción, pero es una dependencia, porque sabes que con el ajuste llega, pero yo intentándolo solo no lo, no lo logro, ¿no? Entonces eso causa a veces tristeza, ¿no? Me quiero mudar, me quiero ir más, ¿no? Es como que, pero a su vez, solo, igual llega, solo que va a tomar un poquito más de tiempo, ¿no? Pero cuando lo consigue solo, también a su vez hay otra sensación de que pudiste lograrlo solo, sin ayuda. Lo que sí. Entonces tiene, tiene de ambos, ¿no? Tiene de, de ambos sazones, y es bueno pasar por ambos, ¿no? Quizás, para poder comparar, ¿no? Sí. Eso es lo que. Yo, yo, yo hace un par de meses comencé a hacer clases presenciales una vez a la semana, y, y creo que es como que una, un buen método para, yo pensando en mí también, ¿no? Como que hacer tu práctica normal online, y una vez a la semana, como que tener un, una clase presencial, me parece como que es un súper buen complemento a esta nueva realidad. Sí. Entonces yo creo que es, hoy en día, como dices, es un híbrido, ¿no? Yo creo que hoy en día es, es mostrar, ¿no? Y después dar como tarea. Eso siempre ha sido la práctica, ¿no? Porque la historia del yoga es como, si leen los antiguos, la gente, Krishna Machary, se fue desde Maison, se fue hasta el Tibet, ¿no? Caminando, hay caballo, un burro, o sea, se demoró meses, subió al monte, llegó a tocarle la puerta, ¿no? a Brahmacharya, Brahmuri Brahmacharya, que encima le abrió la puerta, le dijo, ¿qué quieres? Dijo, quiero estudiar contigo, y le cerró la puerta. Y la historia es que él se sentó, frente a su puerta, a hacer como huelga de hambre, hasta que al cuarto día abrió la puerta, le tiró un chapati, y le dijo, ya, mañana vengo, ¿no? Y estuvo, y sí, estuvo ahí como, como un año estudiando con él, pero después se fue, después el maestro le dijo, ya, es hora que te vayas, ¿no? Y póngase en práctica la aprendiz, entonces, con los ajustes es igual, ¿no? Como hoy en día estamos más acostumbrados, queremos todos los días, ¿no? Yo quiero cortadito, ¿no? ¿no? Queremos todo cortadito, ¿no? Pero tenemos que enseñar, ¿no? A crear independencia, ¿no? Entonces, a que practiquen, ¿no? Porque igual es, este, es mucha información, ¿no? Cuando uno ajusta, o recibe, ¿no? Es, es bastante información y energía que está pasando por ahí, ¿no? Hay un tiempo para asimilar, ¿no? Incluso Susana y bueno, Miguel saben, cuando yo tengo mi regla, que yo tengo mi regla que no ajusto la misma postura todos los días, ¿no? Como un día te ajusto y al día siguiente lo pruebas solo. Están poniéndolo a prueba, ¿no? Entonces, uno y uno, ¿no? Y claro, hay excepciones, como Sultakurmas, Aramalichasana, que se ajusta todos los días, pero igual, prueban una vez solo y una vez con ajustes, ¿no? Para que ellos prueben también su progreso, y vayan buscando lograr, ¿no? O sea, la idea es crear independencia, que las personas aprendan a ser independientes, ¿no? A veces hay un miedo por ambas partes, ¿no? De, ¿no? De profesor, porque dice, si ya sabe solo, ¿no? Puede practicar, pero eso está bien, es como que la idea es que pueda practicar solo, ¿no? Y del otro lado, ¿no? Aceptar que no siempre va a haber ayuda, ¿no? Como no, ahorita que quiere que el corte, le puedo hacer. Así es como puedo ahorita, ¿no? Cuando tengo tiempo, le hago. Es lo que, es lo que hay. Es lo que hay. Porque ya se pone tranquilo, nosotros también, como grandes, es como que aceptamos, ¿no? Siempre queremos, siempre queremos algo más, o distinto, cambiarlo, pero hay que aceptar las cosas como son lo que nos entrega la vida. Sí, para ir cerrando esto, Pedro, y no abusar de tu tiempo, ya tenemos los 45 minutos conversando, que como dijiste al principio, no por este tema, pero por otro, cuando algo está súper bueno y está divertido, uno el tiempo se pasa volando. No sé si quieren hacer preguntas, contar alguna anécdota, algún feeling que tengan, algún sentimiento, emoción encontrada, no logran concentrarse en el online y sí presencial, o al revés, lo disfrutan. Yo lo disfruto, por ejemplo. Yo lo disfruto. Es más, ¿no les ha pasado que a veces se acabó la batería hace 7 minutos? Sí, ni cuenta se dieron porque están ahí flotando, ¿no? Están viendo. Ah, bien, cuando, uy, uy, no tengo ir. No hay, pero, sorry, se me fue la batería, se te fue la batería hace 30 minutos. No, 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 no te das cuenta porque estás como que metido en tu práctica, ¿no? Y así como a veces que estás, este, no sé, yo, cuando era chico, yo vivía mucho con caballos, y el término pajarear, era como que el caballo mira a todos los pajaritos, y está bien, bien despistado, y hay días así, no hay días en que pajareas, no hay días que estás, y ves la pantallita, y ves, este se me verá bien, o cambias el map, o bajas la pantalla, subes la pantalla, pero está bien, pero el map, pero que no sé qué, pero ahí está bien, porque además, que ese es otro tema, ¿no? Que se me ve la cintura para abajo, o solamente se me ve medio cuerpo, porque no todos tenemos el gran espacio en casa, para que la, la cámara, pues nos enfoque a cuerpo completo, toda nuestra práctica, ¿no? Entonces siempre hay días de distracción, siempre hay días de más concentración, yo personalmente lo disfruto, yo soy medio ermitaño también, ¿no? Yo debo reconocerlo, me encanta, y disfruto mi práctica online en casa, también disfruto, obviamente, hace dos semanas, estuve en una clase, y fue como tú dices, maravilloso, porque estos ajustes se disfrutaron, diez veces más de lo normal, y otra sensación que tuve, fue también de como de satisfacción personal, porque en la última clase presencial, claro que pasó mucho tiempo, pero igual en la última clase presencial, no lograba físicamente algunas cosas, que las logro ahora, entonces como tú bien dices, es algo que lo he hecho yo solo, gracias a la perseverancia, a la práctica, a la paciencia, y práctica, 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 y lo vas logrando, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional, algún comentario, alguna anécdota que quiera contar, algún wishful, algo decir, ojalá te quiera una clase, por ejemplo, todos vamos a hacer campañas, no sé si nos avisará, no sé si está programando un viaje a Toronto, me parece, para ir a conocer y a practicar con David y Yelena, así que todos tenemos nuestros objetivos, de ir ahí a ver algo, ¿no? Y nada, bueno, hace un mes, sí, dime Ceci. Yo creo que a mí, al menos, el online me brindó una nueva posibilidad, como una nueva perspectiva de mi propia práctica, porque, tanto las presenciales, más son como guiadas, para mí son completamente diferentes, desde que yo percibo, como yo lo siento, la mirada del profesor, la mía, de la práctica, y practicando sola en mi casa, sin profesor ni nada, también, es otra cosa completamente diferente, y ahora, esto del online, le agrega dos versiones distintas, nuevas, que saco de cada práctica algo totalmente diferente, y la experiencia es, como cinco experiencias distintas, ¿no? Es como, me parece, a mí, al menos, me parece, me gusta, y me suma, y me gusta, tener la posibilidad de practicar las cosas, porque no llegan a distintos lugares, trabajar la práctica de diferentes maneras. Sí, tal cual, es maravilloso, yo recuerdo, que como que, como que una lección de la vida, ¿no? Un día, que fue acá, por ejemplo, no sé, 10, 12 de marzo, del 2020, yo llego al Shala, y estaba vacío, muy tempranito, y yo me grabo un video, y digo, tal cual, este es el Shala, donde yo vengo todos los días, porque lo que me falta en la vida, acá lo consigo, si me falta paciencia, este lugar me da la paciencia, si me falta cariño, este lugar me da cariño, si me falta felicidad, este lugar me da felicidad, si me falta tranquilidad, este lugar me da tranquilidad, tal cual, ese fue mi video, y tres días después, llega la pandemia, cinco días después, llega la pandemia, y yo veí ese video, y decía, pero qué lección de vida, porque no quiero usar una mala palabra, hago esto, y me quitan eso, ¿no? Entonces, yo justo le, le envío a Pedro ese video, y le digo, mira Pedro, y Pedro, claro, con sabiduría, me responde, y me dice, bueno Miguel, ahora el Shala está en tu corazón. El Shala se lleva a todos lados, ¿no? Yo creo que, el Shala es ese espacio sagrado, ¿no? Porque justamente, el Shala es ese espacio sagrado, que lo cantamos, ¿no? Porque, claro, nos ponemos al pie, ¿no? Del maestro, del maestro que está dentro de nosotros, que es la conciencia, ¿no? Entonces, realmente, lo único que, que hacemos es, al Shala, un segundo, lo único que hacemos cuando vamos al Shala, es, es como que, reconectar con algo que, que está dentro de nosotros, ¿no? Es como con las iglesias, ¿no? En todas las religiones, dicen, Dios está contigo en todos lados, ¿no? Pero sin embargo, igual hay estos lugares físicos, donde, las personas van y se reúnen, porque, como que sienten una, una reconexión, una motivación, eso es como que, necesario, ¿no? Y ahora son nuestras casas, ¿no? Nuestras casas son, todo, sala de juegos, oficina, ¿no? Chala de yoga, todo, todo, sí, otro aprendizaje que yo, personalmente tuve, es que yo, toda la vida dije, en la casa es imposible practicar, yo toda la vida me dije a mí eso, en la casa es imposible practicar, no entiendo como algunas personas, practican en su casa, yo no puedo, yo voy al Shala, y, de repente, bueno, había que estirar el mat, el tapete, y pararse, y comenzar, a romper, esa barrera, ¿no? A romper esa limitante, que tenía yo, en la mente, de, acá no se puede practicar, ¿no? Porque, bueno, cuando es tu única opción, es, ¿qué te queda? ¿Qué te queda, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? Sí, Belén, uy, Belén, ahí estás, cuéntanos. Sí, que nunca me conecto. Yo, la verdad es que, siempre, hablo porque acabas, de decirlo, de la casa, y yo siempre practico en casa, yo no vivo en una ciudad, donde, donde haya una escuela de maíz, ¿no? Una sala, y, cuando tengo la ocasión, de, de acercarme a una, pues, lo he hecho, ¿no? Tuve la suerte, de al principio, comenzar con un profesor fijo, pero luego me mudé, entonces, esa experiencia, de la que hablas, la, ha sido la mía de siempre, ¿no? Así que, cuando ha llegado el mundo online, yo lo he agradecido mucho, porque, como decías antes, no todos tenemos la posibilidad, de desplazarnos, y a veces, la inversión económica, de ese desplazamiento, es muy grande, entonces, se agradece, todas las ofertas, que, que se hace, y a la vez, se echa mucho de menos, esos ajustes físicos, porque, a lo mejor, eso, yo desde que fue la pandemia, todavía no he tenido ninguna clase presencial, o sea, que, y, y a veces te entra el ego, pero, llevo ya cinco años en primera serie, y ya estaba a punto de terminarla, cuando llegó la pandemia, y ahí sigo, con la última postura, sin, sin poder, ponerme a hacerla, ¿no? Y, y luego, sí, sí me he interrogado mucho, el ojo del profesor, o sea, siempre pienso, pero de verdad le da tiempo, a mirarme, a verme, y a corregirme, porque somos muchos, en esa pantalla, más ahora, el híbrido, que hay otros tantos en la sala, que tú te das la vuelta, y se queda la pantalla detrás, ¿no? Entonces, no sé si, si desde ahí, vosotros dos como profesores, podríais, explicarme un poco, ¿cómo hacéis eso, ¿no? Cuando, cuando estáis en una sala, en modo híbrido, sobre todo, bueno. Gracias, Belén, muchísimas gracias, por tu comentario, y tu pregunta, Pedro, cuéntanos. Yo creo que, no es fácil, ¿no? Igual, es tiempo, ¿no? Ir, ir como enfocándose, lo del híbrido es nuevo, yo también, tengo, hace tres meses, comencé presencial, y con la pantalla a la vez, pensé que iba a ser fácil, porque igual, limité el espacio físico, presencial por turnos, ¿no? Y como que, pensé que iba a ser fácil, pero realmente, como que, la atención, eso, como, terminaba, todo tomando siesta, cada vez que acabo la clase, tomo 20 minutos de siesta, antes de seguir el día, ¿no? para lo que tú dices, tendrá el tiempo el profesor de mirarme, de ver todo, ¿no? Es como que, lo que hay que pensar, sí que, en lo que necesitamos ayuda, ¿no? Porque eso es raro, porque a veces, cuando practicamos, yo me acuerdo que, ¿no? En la postura que yo sabía que me costaba, y eso más bien, yo mentalmente decía, ojalá que no me vea, ojalá que no venga a costarme, ojalá que no, que no me haga repetir, ¿no? Y ahora que no está, es como que, extrañamos eso, ¿no? Como, ¿por qué no? Es raro como la mente a veces nos juega, eso, ¿no? Pero, sí se puede, puede estar, yo creo que igual, mientras enseñamos, lo que enseñamos, es como que vamos desarrollando, así como con los hijos, ¿no? Es como que, se abre un tercer ojo, ¿no? Hasta cuarto, ¿no? Entonces, ¿no? Porque es de energía, ¿no? Como que yo ya me tengo memorizado, mis alumnos, yo sé, en cuáles tengo que estar prestando atención, entonces voy viendo por dónde van, y yo sé, voy calculando, dónde tengo que ver, que no se salten esa postura, que siempre se saltan, o ahí es donde necesitan como que, verbalmente, como un poco, un poco de ánimo, para que no, ¿no? Porque, claro, si no te sale una postura a meses, es cuando ya llegas, al día siguiente, como ya llegas, como diciendo, ya voy a hacerlo, porque no me va a salir, entonces, como que ahí hay que ponerles pilas, ¿no? Y que igual se esfuercen, o darles algo técnico, ¿no? O bueno, si están físicamente, me voy a tener un ajuste, ¿no? Como que, pero los profesores estamos como papás, como para ayudar, ¿no? Entonces, si tuviera 20 hijos, igual tendría que buscar la forma de estar ahí con ellos, ¿no? Y obviamente no voy a estar todo el tiempo con uno, ¿no? Es como me tengo que distribuir, ¿no? Entonces, como profesor, yo creo que igual sí te llega a ver, ¿no? Entonces, como te distribuyes, ¿no? Y aprendes, ¿no? Abrir temperas a uno, cortar el mango del otro, y hacer una charla, es como uno aprende, y es como que, ¿no? A ver qué es lo que necesita cada persona, ¿no? Y incluso yo sé como hay alumnos que vienen y quieren que los ajusten todas las posturas, como buscan atención, ¿no? ¿No? Y las converso, porque yo sé, obviamente, sí, como recién hemos regresado a presencial y quieren, ¿no? Ajustar, ¿no? Pero tienen que tener paciencia, ¿no? Porque tampoco son los únicos, ¿no? Hay 20, ¿no? Entonces, como que hay que distribuir, ¿no? Eso de acá, eso de acá, ¿no? Yo creo al final, yo, mi respuesta, Belén, es, hay dos temas importantes, el primero, como menciona Pedro, yo creo que hay un tema de que tú conoces, digamos, si llega un alumno nuevo, sí, hay que ir viéndolo, ver, para más o menos ir conociéndolo, pero cuando ya conoces al practicante, sabes más o menos dónde es que uno tiene que prestarle un poquito más de atención, en qué momentos de la práctica. Y lo otro, es que a mí hasta se me hace un poquito más fácil, te digo online, porque tengo a todos acá, delante mío, entonces solamente muevo los ojos, en una sala presencial, voy caminando y, de hecho, alguien queda siempre a espaldas mío, ¿no? Entonces yo camino y ahí tengo practicantes a mi espalda, mientras llego a uno, voy al otro, volteo, entonces, no te voy a decir, no sé si es más fácil, porque siempre es más fácil ya, además que nos movemos, pues no sé si como peces en el agua, pero de, para tantas horas caminas entre practicantes en un chala, que ya sientes que lo manejas, sabes qué perderte, ¿no? O sea, no sé si te vas a perder la transición de un practicante, porque, digamos, la transición ya la hace normal, no tienes que corregir ni mirar nada y aprovechas, pero online, tengo las pantallitas todas acá, no tengo que girar, ¿no? El híbrido sí me imagino que debe ser más complicado, yo no he hecho ninguna clase híbrida todavía, pero en las online, sí me parece que es, es bien manejable, es bien manejable, y claro, hay que saber distribuir el tiempo, creo yo, y sí, yo también a veces me pregunto, si el alumno que llega a Ashtanga, o que no conoce mucho Ashtanga, piensa, oye, he estado 70 minutos acá y me habló dos veces, ¿no? o no, me dijo tres cositas, este, entonces, también el alumno tiene que aceptar eso, y tiene que saber que no, que no está solo, que bueno, así como decía, cuando se frío, bueno, que pague su clase privada, o que tenga una clase, pues, personal, pero tiene que aprender que está en grupo, y que no se va a poder ver todo, ¿no? Lo que sí, a veces es un poco, para mí más complicado, es ponte a estar pendiente, de lo que no hay, o sea, lo que se hace un poco mal, tú lo puedes corregir, o lo que ves que se está haciendo un poco mal, lo corriges, pero por ejemplo, de mí me pasa es, ¿ya habrá hecho Tirián Muka, o se la asaltó? ¿no? Y a veces, no sé si preguntar, o que preguntas, interrumpes la práctica, entonces, esas cositas, sí, creo yo que es un poquito más complicado, porque, estar mirando algunos, pues, se te pasa lo que no ves, digamos, lo que no hay, cuando tú ves algo malo, si tú ves que se equivocó, o ves que se saltó alguna, o más o menos calculas el tiempo, ¿no? Hace un minuto, lo vi haciendo, Yanduchir Chasana A, y ahora lo veo, y está en Marichasana C, ¿no? Algo ha pasado, ¿no? Algo ha pasado por ahí, hay preguntas, ¿no? Y la pregunta es mágica, que me la enseñó, por supuesto, Pedro, ¿cuál fue la última que hiciste? ¿no? ¿Cuál fue la anterior a esa? ¿no? Entonces, ah, ya, entonces no, entonces ahí comenzamos, ¿no? Pero sí, excelente la observación, la pregunta, porque sí es, y todos aprendemos, creo yo, con el paso del tiempo. Sí, todo se aprende, yo creo que, igual no sé, yo siento que igual, todos siempre queremos la atención, de alguna forma u otra, o queremos hacerlo de la forma correcta, todo, ¿no? Entonces, a veces esas ganas de que, no me vio, y si me equivoqué, y si no estaba bien, ¿no? Yo siempre les digo, como a ellos, que siempre los estoy viendo, y si hay algo que voy a corregir, se lo voy a decir, o sea, y si no tengo nada que corregir, no digo nada, porque igual dentro de todo esto, igual, es rico hacer una práctica, en silencio, ¿no? Y solo se corrija realmente lo que necesitan, no tiene que estar constantemente uno, como recibiendo información, ¿no? Y bueno, es la forma que yo aprendí, en Miser es igual, como es el silencio, como que, los ajustes, si son físicos, o pequeñas cositas, y fluye, ¿no? Y bueno, y si vas educando así a los alumnos, igual después es más fácil, ¿no? Si con las personas nuevas es mucho más fácil, porque tú los vas guiando como es, ¿no? A veces es más difícil con personas que vienen ya con prácticas, o de otros lados, y vienen, claro, con modelos, y si no es igual que el tuyo, claro, siempre va a haber cosas que extrañan, pero también a su vez cosas que quizás sí les gustan, de esta forma, ¿no? Pero, como un comienzo, poner las cosas claras, ¿no? Las clases son así, eso funciona así, así, ¿no? Y preguntar, ¿no? Con la duda, como yo también, si veo a alguien y no vi si lo hizo, yo siempre pregunto, ¿no? Si lo hizo o no lo hizo, ¿no? Porque lo peor que puede pasar es que si lo hizo, me digo, si lo hice, y lo otro es que si no lo hizo, ¿por qué lo hagan? Son las dos opciones, no queda más, sí. Sí. Y además, yo creo que, por lo menos como practicante, lo sentí, lo siento y lo sentía mucho también al inicio, es que, a veces como que te recarga de información, ¿no? Porque si me corrigen mucho, es como que, hay tantas cosas que no sé si me voy a acordar en la siguiente práctica, ¿no? Primero, que si hay mucho ajuste físico, de repente el dolor que va a tener el cuerpo por el sobrefuerzo es grande, y así no sea físico y solo oral, es como que tanto te han corregido, tanto te han dicho, que no sé si todo lo vas a asimilar, no sé si todo te vas a acordar al día siguiente, ¿no? Entonces es, no sé, yo, si ajustas asisoralmente en ya no A, no sé si ya no, pues en ya no B, ¿no? Salvo que sea una cosa complicada, que deba corregirse, no sé. ¿Alguna pregunta adicional? Ya estamos pasados del tiempo, agradecemos a Pedro por su tiempo, por su sabiduría, por sus ganas siempre de compartir, de compartir, de enseñarnos, de aguantarnos, de responder todas mis preguntas, yo soy poquitín curioso, y de responder todas mis preguntas, de nada, de siempre estar ahí. y muchas gracias a quienes nos han acompañado, no sé si tienen alguna pregunta adicional, si no, yo voy cerrando ya esta tertulia, como siempre, fue una maravilla, es la última del año, que pasen todos ustedes unas, unas lindas fiestas navideñas, si es que celebran la Navidad, que sean muy felices, que este año termine de la mejor manera para todos nosotros, y que comience un 2022 maravilloso, y que le saquemos provecho, y que lo disfrutemos, que lo aceptemos, y que lo agradezcamos muchísimo. Muchísimas gracias por estar acá conmigo, con nosotros, por acompañarnos siempre, y ojalá el 2022 también sirva para la tertulia, sea pues algo que vaya creciendo, y que vaya llegando a más personas, que lo que queremos es simplemente dar este servicio. Muchas gracias Pedro. No, muchas gracias a todos, y sí, yo creo que en resumen, es que cualquier medio, que te ayude a conseguir, ese bienestar que te mereces, y que necesitas, pues es válido. Así que, presencial, virtual, los dos valen, librio. Por radio, muy bien. Por radio, sí, justo hoy en la mañana, estamos escuchando cuentos, audio cuentos, ¿no? Sí. Claro que sí. Muy bien, que tengan un lindo sábado, Belén, terminando ya tu sábado, por España, nosotros, quienes estamos de este lado del mundo, lo comenzamos, que tengan un lindo fin de semana, felices fiestas navideñas, que tengan un excelente fin de año. Nos vemos, cuídense mucho, abrazos para todos. Gracias. Gracias. Oye, vamos a dejarles con la vista de Lima. Muchas gracias. Ese es el Shala. Ah. Muy bien, chao, Pedrito, un abrazo. Muy bien. Gracias. Chao, chao, chicos, chao, chao. Pedrito, nos vemos. Abrazo. Soy el Shala de Maruco.